Hola de nuevo, continuamos con nuestro paso a la historia del arte y más concretamente al romanticismo. Hemos visto en vídeos anteriores como el romanticismo se había desarrollado tanto en Alemania como en Inglaterra y hemos visto algunos de los artistas que en esos países hubo. También habíamos hablado de que era muy difícil hablar de unas características generales para todo el romanticismo porque precisamente su característica es la libertad creativa de los artistas. Por lo tanto, aunque sí que hay algunos elementos como el dominio del color, la composición cada vez más compleja y sobre todo la expresión de los sentimientos, es muy difícil, como decía, generalizar entre todos los artistas. Hoy hablaremos del romanticismo en Francia. Aquí vamos a ver cómo tenemos que pensar en dos formas de pintar. La forma de pintar que postulaba la academia, es decir, las cosas bien hechas como ellos las entendían y cómo lo van a interpretar los artistas del romanticismo. Aquí tenemos un cuadro de Jericho, oficial de cazadores a la carga, que vamos a comparar con esta otra obra de Jacques-Louis David, de Napoleón cruzando los Alpes. Sirven estas dos obras con una temática muy muy similar para ver las diferencias entre ambos. Así ya a primera vista creo que se nota muchísimo. Dentro de la pintura académica, ¿qué se entendía por pintar bien? Pues se entendía por pintar bien un dibujo perfectamente dibujado, perfectamente estudiado, unas líneas bien hechas, como podemos ver en el cuadro de David, contrastando con un dibujo mucho menos marcado en la obra de Jericho. También la técnica se notaba en conseguir, por ejemplo, efectos de perspectiva, también en el modelado de las figuras a través de una luz que iba degradándose poco a poco, unos colores que iban degradándose poco a poco, el equilibrio dentro de las composiciones y vemos cómo todo eso se rompe en la obra de Jericho. Es justo lo contrario. Aquí tenemos el color por encima del dibujo, incluso si os fijáis en las figuras que aparecen al fondo, casi que están simplemente esbozadas en comparación con los soldados que acompañan a Napoleón, que sí que están perfectamente dibujados y con un efecto de perspectiva en el lugar que les corresponde. También vemos cómo el color se convierte en un elemento de potencia subjetiva, no tanto de equilibrio en la composición como vemos en la obra de David. También vemos cómo hay un cambio en la forma de trabajar la luz. La luz en el cuadro de David nos sirve, es una luz perfectamente graduada para generar el moldeado de las figuras, dándoles ese aspecto casi escultórico, mientras que en la obra de Jericho lo que hace es potenciar el dramatismo. Es muy interesante también ver cómo en el caso de la pintura del romanticismo hay un cambio en cuanto a la temática. La temática en la obra de las pinturas académicas, de lo que mandaban las bellas artes, era que tuvieran un carácter moralizante, un carácter realmente ético para generar los valores de la ciudadanía. No es eso lo que se busca en la pintura del romanticismo, donde al contrario es lo que se busca precisamente es hacer aflorar los sentimientos. Hay mucho más, una carga de sentimiento muchísimo mayor en esa mirada del oficial de Jericho, que está vigilando su espalda en una escena verdadera de batalla, que en esa pose totalmente fuera de lugar, que es imposible que se diera de Napoleón cruzando los Alpes. Otras características que no vemos en esta obra, pero que también son muy habituales en el romanticismo, sería por ejemplo el culto al paisaje. Veremos que un paisaje se volverá subjetivo y también veremos cómo aparecerán temáticas del ámbito político. Jericho será el primero de estos artistas. Es un artista que su vida, al igual que su obra, es una verdadera aventura. Tiene un compromiso político muy fuerte con los movimientos revolucionarios y también con la ruptura en el mundo del arte. La base de la medusa, donde abandona por completo la calma de la pintura clásica, donde se exalta el movimiento y donde se exalta un hecho contemporáneo, es casi un manifiesto de lo que va a ser la pintura del romanticismo. Fijaros que aquí podemos ver esas composiciones mucho más complejas, en este caso dos diagonales, por un lado ese improvisado mástil de la vela y por otro lado la diagonal de los cuerpos en ascenso, desde los que todavía tienen cierta esperanza en ser rescatados, que están en la parte de la derecha levantando los brazos, llamando a ese barco que se alivina allí en la lontananza, hasta ver cómo poco a poco van perdiendo la esperanza, hasta que lleguemos a los que no tienen ningún tipo de esperanza, que son precisamente los que ya han caído los muertos. Esta base de la medusa es un cuadro revolucionario por muchos motivos. Por supuesto por esa técnica pictórica nueva, con una línea que prácticamente desaparece en favor del color, que es lo que marca la pincelada, es lo que marca la obra. Después también el hecho de que sea un tema contemporáneo, la balsa de la medusa representa el rescate de unos marinos que por la negligencia del capitán y de la oficialidad habían naufragado y que toda la organización para rescatarlos fue todo un auténtico desastre y eso es una crítica muy fuerte al gobierno francés de aquel momento, en medio de una desgracia no supo actuar, quizás algo que nos suene. Entonces nos encontramos con que la balsa de la medusa representa esa crítica social, esa crítica tan fuerte a las autoridades. Muy bien. Jericó también representó muchísimo la situación social de su época. No se amilanó a la hora de representar a los más desfavorecidos de la sociedad, escenas de auténtico drama, de marginalidad, y también va a dar protagonismo en sus cuadros a unos personajes que hasta ahora nunca habían aparecido, como pueden ser, por ejemplo, los enfermos de un manicomio. En este caso, varios personajes a los que va a retratar, porque en aquella época había teorías psicológicas que buscaban una relación entre el aspecto de las personas y las posibles enfermedades mentales que tuvieran. Y hace estas representaciones muy, muy realistas de personajes como, en este caso, una ludópata o, en este caso, un cleptómano. Personajes que el artista representa con gran realismo, pero que al mismo tiempo podemos ver esa calidad, esa cualidad de la pincelada hecha a base de manchas, que ya me habíamos adivinado un poquito en la pintura de Goya, pero aquí se ve perfectamente. Bueno, el gran artista del romanticismo, el modelo, sería Eugène Delacroix. Delacroix se forma en el neoclasicismo, con gran influencia de artistas como Rubens y de los artistas venecianos. Tiene grandes problemas, controversias con el salón, ya que sus obras, ahora las veremos, están dudadas de un gran movimiento, de un gran dramatismo, pero rompe muchísimo con esas composiciones, eso que se le pedía a los artistas de la academia, y también su compromiso político le hará chocar muchas veces con las autoridades. Y este compromiso político de ruptura en lo político también se refleja en una ruptura en lo artístico. Según Delacroix, la imaginación, esa delicadeza de los órganos, que hace ver donde los demás no ven y que hace ver de modo diferente. Esa es la grandeza del artista, ver las cosas de una manera diferente. La imaginación, por lo tanto, será la cualidad principal. Intentan presentar el instante. Acontecimientos que realmente llamen la atención del espectador. El color y la mancha predominan sobre la línea, lo que produce unos contornos bastante borrosos y hace que la preocupación por el detalle no sea tan grande. No puede haber una preocupación por el detalle cuando nuestra pintura rompe con la línea. Otro hecho contemporáneo, la matanza de Kiyos, donde el artista toma partido por los rebeldes griegos que estaban luchando por su independencia contra el imperio turco. Es un cuadro manifiesto, es un cuadro en el que pretende buscar la reacción de las autoridades de su país para que tomen cartas en este conflicto. Ahora vemos el enorme dramatismo de las figuras, especialmente bestiales. Este niño que va buscando el pecho de su madre muerta, aquí en el primer plano, la bestialidad de los soldados que van amontonando ahí a las figuras frente a la nobleza de estos soldados en su derrota. La figura central casi parece un descendimiento de la cruz, como hemos visto en muchos cuadros religiosos. Se le criticará muchísimo a De La Croix, le criticarán desde la academia, que sus cuadros realmente parecían como que no estaban acabados. Era la principal crítica que va a recibir, como que son bocetos, que faltaría que una última capa de pintura para terminarlos. En su caso romperá totalmente con el estudio académico, no le importará dar esa sensación. Muy bien, también tenemos que hablar de cómo se potencia la luz y el color en sus obras. Aquí tenemos una obra muy relacionada, por supuesto, con La Balsa de la Medusa, pero en este caso de una temática literaria. La barca de Dante, con estos muertos muy Miguel Ángelescos, por otro lado, intentando subirse a la barca para escapar del mundo de los muertos. Fíjense cómo la pincelada ha quedado totalmente predominando sobre la línea. Una obra también muy significativa es La muerte de Sardanápalo. En esta obra representa el suicidio de un sátrapa oriental que no solo se suicida a él, sino que quiere acabar con todo lo que tiene, matando a sus esposas, a sus esclavos, a sus caballos, en una verdadera orgía de sangre que podemos ver cómo cae a través de la cama, como si fuera una cascada, este color rojo que impregna todo el cuadro y que, sin ser la sangre, representa la sangre de esta matanza que está realizando este personaje, que además lo mira todo con una dejadeza absoluta. Quizás una crítica también a cómo los poderosos se desentienden por completo del sufrimiento de la gente que está a su alrededor. No duda en matarlo absolutamente todo antes de que caiga en manos de su rival. Fíjense, por ejemplo, en esta figura de aquí, cómo ha desaparecido por completo la línea. Todo es color. Uno de esos cuadros más famosos sería La libertad guiando al pueblo. Este cuadro que, precisamente esa figura del centro, una representación de la libertad, la representación que después vemos, por ejemplo, en la estatua de libertad que regalaría el Estado francés a Estados Unidos. Una alegoría. Vemos también cómo ha utilizado una composición triangular, bastante clásica, pero en la parte inferior ha representado todos estos cadáveres, estos cuerpos muertos. Cómo se va a conseguir la libertad, pero el precio que se va a pagar es el del sacrificio de muchos valientes que se dejan la piel por este intento. El propio de la crua se representa, es este señor que tiene aquí el sombrero de copa, aparece aquí con su fusil, representando su compromiso con la revolución. Fíjense también cómo podemos ver esas pinceladas, esos contornos que prácticamente se pierden, ese naturalismo en la representación de las figuras. Muy bien, también el movimiento, el color, va a ser algo importantísimo en la obra de de la crua. De la crua viajará en los años 30, hará un viaje tanto por Marruecos como también por España, y eso viene unido al fracaso de la revolución. Este viaje le permite cambiar su temática, introducir temática oriental, temática musulmana, pero no como lo han hecho otros artistas hasta ahora, no de una manera idealizada, en plan cuentos de las mil y una noches, sino que él ve en realidad cómo era ese mundo, y sobre todo queda fascinado por los colores, tanto de la luz como por los colores intensos de los ropajes, de las casas, de las ciudades. Hay una exaltación bestial de este color que no pasa desapercibido a los pintores posteriores. Subraya gestos, composiciones con muchísimo movimiento. Aquí tenemos algunos, una hoja por ejemplo de unos cuadernos donde va tomando esas notas. Entonces, esta pintura le permite también seguir explorando en su evolución técnica. La pincelada se hace cada vez más rápida, no necesita ningún tipo de contorno, además esa técnica la va perfeccionando con el tiempo. Como os he dicho, colores muy intensos, cada vez menos mezclados, colores más vivos, que generan una luz mucho más potente, podemos verlo en este cuadro, es una luz muchísimo más potente que la que veíamos en sus cuadros franceses. Evidentemente, es el choque con esta luz del sur, que no es la misma luz que podría encontrarse en París, una luz que podría encontrarse en Francia. Los gestos, las composiciones, se vuelven más complejos y con esto podríamos dar por concluido el tema del romanticismo. Este repaso que hemos hecho a todas las, bueno, a todas no, a algunas de las escuelas más importantes de la Europa del momento, con sus características generales y con algunas características particulares de los diversos artistas.